Nos lo vendieron desde su inicio en la política como un gerente. De hecho, cuando en política se habla, oh, es un gerente lo que necesitamos. Bueno, eso comenzó con Miguel Vargas, así mismo, con Miguel Vargas. Desde que estaba peleando por ser candidato a síndico de la capital, por allá por el año 1998, y se armaron tremendos líos en el PRD, en ese entonces PRD, incluso Peña Gómez, póstumamente, ganó la sindicatura en el año 1998. Se metió para evitar un maldito lío precisamente entre Miguel Vargas, que en ese entonces era un protegido de Atuey, y el mismo Eligio Jaques, que era un protegido de Hipólito Mejía. Peña Gómez dijo, ok, no va ninguno, soy yo el candidato, para resolver ese peo grandísimo que se armó. Entonces, Miguel Vargas siempre se ha visto, ha sido llamado un gerente, un gerente, un gerente. Por lo tanto, un gerente, lo que está siempre pendiente es de hacer buenos negocios, que los negocios siempre le resulten. Yo creo que no hay ninguna duda de que Miguel Vargas es un hombre que en política también es un buen negociante, ¿verdad? Creo que de eso no hay ningún tipo de duda. Entonces, se ha concretado una venganza, es más, casi sin buscarla. Se le ha dado a Miguel Vargas. Se le ha dado esa venganza porque, ya sabemos el resultado de esta semana que se ha dado, con Hugo Veras por el caso del Intran, como ha caído arrestado. ¿Y por qué se ha dado esta venganza? Vamos a retrotraernos al año 2020. En el año 2020, Hugo Veras, quien salta a la política llegando al PRD de Miguel Vargas. Así fue que él llegó a la política en el PRD de Miguel Vargas. De hecho, fue relacionista público de la Cancillería de Miguel Vargas en el periodo 2016-2020 de Danilo. Entonces, él fue el candidato a síndico del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Qué es lo que se hablaba? ¿Y qué es lo que uno vio realmente? Bueno, hay recursos. Hay recursos que destina la Junta Central Electoral a los partidos y el señor Hugo Veras, siendo candidato, pues recibe recursos. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que faltando tan solo días, casi hasta venciéndose plazos, el hombre declinó su candidatura, haciéndole daño al PRD, pero encima de eso, tumbándose, casi liquidándose, los recursos que le hacían falta siempre a cualquier político en los partidos. Entonces, ahí se va concretando esto de la venganza de Miguel Vargas frente a Hugo Veras. Ajustó cuentas. Dirá él, justicia poética, papá. Así dirá él, justicia poética. Tú sabes que con las personas que estábamos reunidos ayer, ¿no? Hay que decir, fue parte de la información que recibimos. Estaban diciendo que había una celebración en un restaurante importante de este país y donde casualmente estaba Miguel Vargas Maldonado celebrando, no sabe qué, pero coincidió con el allanamiento a Hugo Veras. Entonces, esa casualidad, ¿no? Recuerdas tú cuando estábamos conversando, esa casualidad dio pie a recordar todo eso. Pero bien, yo no dudo nada. No dudo. No dudo que hayan celebrado. Porque realmente se dijo, aquella ocasión se dijo que hubo un tumbo de mucho dinero. Y además, el hecho de entonces irte a prácticamente tu enemigo. Pero claro que sí, prácticamente no. A tu enemigo, porque Carolina Mejía es hija de Hipólito. Hipólito fue el que le dividió, no, que le sacó el 80% de la membresía de su partido prácticamente. Sí, así es. Bueno, hay muchas informaciones, salen muchas informaciones cada minuto sobre el caso que ya le han dado nombre, el caso Camaleón. Ten cuidado con el Camaleón. Yo tenía entendido como que había, como que estaba prohibido ponerle nombre a estos casos. Pero bueno, en fin. Bien, miren, el diario Libre, en su columna El Espía, que yo de verdad no entiendo cómo en estos tiempos un diario puede tener una columna de ese nombre donde no lo firma nadie. Eso pasa. Yo no sé si sigue ocurriendo en El Nacional, pero antes... ¿Pero en El Nacional de quién? Sí, en el periódico El Nacional, antes, cuando estaba Radamés Gómez Pepín, se filtraban sus cositas. Por una cosa me llamaba esa... ¿Será que qué? Me llamaba que qué. Tú sabes que eso es una cultura del trujillato. Claro. El famoso foro aquel clandestino donde supuestamente la gente podía escribir. Mentira. Saben todo lo que pasaba a través de estar denunciando cosas allí. Pero bueno, el diario Libre, en su columna El Espía, que nadie firma, mira lo que dice Hugo Veras. Hugo Veras es tan y tan peligroso que a las 10 de la noche, cuando el aparatoso allanamiento en su casa, jugaba con sus hijos en familia. Además, estaba escondido, tan clandestino, que todos los días hacía un programa de radio. Y anteayer, en la mañana, fue a un top show. Pacífico como es, había que encañonarlo con una arma larga para cortarle las alas frente a su hijo, de unos pocos años. ¿Estado de derecho? No, hombre. Todo eso que estamos contando fue en Haití. Evidentemente, una crítica, ¿verdad? Al accionar del Ministerio Público. Llamo un poco la atención porque uno sabe muy bien que el periódico diario libre es uno de los periódicos más complacientes con el gobierno, ¿no? Entonces, criticar al Ministerio Público de esa forma es criticar al Presidente de la República. Porque estamos viendo que uno de los más atacados con este caso fue el Presidente de la República directamente porque uno de sus protagonistas, Jochi Gómez, no tenía peros en la lengua para nombrarlo en cada tweet que él enviaba y que lo acusaba incluso de estar conspirando con sicarios venezolanos. Entonces, llama un poco la atención, ¿no? Cómo en este diario libre, pues en esta ocasión se pone de parte de los que están atacando al gobierno porque el gobierno está acusando a esta gente de prácticamente un caso de terrorismo. Sí. Sí. Hay mucha gente también rasgándose las vestiduras con el asunto de que se violaron los procesos, que fueron a allanar a la casa de Hugo Veras. Se dijo, Edwin, y se dijo que fueron sin orden de un juez. Sí, es lo que se decía, que fueron sin orden de un juez. Y luego Laura Costa tuvo que aclarar y decir, no. Y bueno, en la forma que lo aclaró, no sé si su intención era aclararlo o que se vio obligada a decirlo de esa forma como para que se pudiera interpretar como que sí hubo orden de un juez o no hubo orden de un juez. Ambigua su aclaración. Pero yo me di cuenta que sí, sí. Ella dice a la pregunta directa si hubo orden de un juez o no. Dice, no, yo no la vi. Yo no vi la orden de un juez. Entonces, el periodista insiste y tiene que decir, no, se le enseñaron a Hugo. Pero yo le dije a Hugo que le dijera al fiscal si él me la podía enseñar a mí. Y el fiscal dijo que no, que no me la podía enseñar a mí. Violando los derechos, se fue yo, claro. Es decir, bueno, ahí te das cuenta de que sí hubo una orden de un juez. Entonces, otro asunto que Laura Costa dice que se le violaron los derechos cuando no se le permitió a Hugo Veras ser asistido por sus abogados. Y ella dice, eso es una violación a la Constitución. Pero entonces tú de repente te encuentras con opiniones de abogados que dicen, es que no, es un allanamiento. Por eso, el Ministerio Público no está obligado a que a la persona que allanen esté asistido por su abogado. Y eso pudiera tener sentido porque los allanamientos no son de sorpresa. Los allanamientos son sorpresivos y la mayoría de los allanamientos no están... Entonces, si son sorpresivos, ¿cómo le vas a avisar a quien tú vas a allanar de que...? Sí, eso podría ser. Ven en el abogado ahí al lado. Eso podría ser, pero a ver, el tema es que como se ve... A mí lo que me llamó la atención, y lo decíamos la primera reacción, es que si no tenía la orden de un juez, básicamente, pues ahí Hugo Veras iba para afuera. O sea, no se iba a conocer nada. O sea, un juez lo que iba a decir, es para afuera que va, ya. Claro. Pero ya, conociéndose, matizando como lo está haciendo Acosta, Laura Acosta, su abogada, pues ya la cosa va cambiando de color. Sí. Pero igual, Hugo Veras, de lo que se está hablando ahora, ya hay ni siquiera de que hubiera salido. Ya, prácticamente, pura y simple, libertad pura y simple. De lo que se está abogando en los medios, Maracayo, y los comunicadores que defienden a Hugo como uno de los suyos, un privilegiado, de Freddy Hidalgo, por ejemplo, que ese sí fue grave, lo de Freddy Hidalgo. El exministro de Salud Pública que cayó preso en la primera antipulpo, o sea, la primera de este gobierno. Ese estaba desnudo, torso desnudo, creo que estaba con el torso desnudo, cuando se le tiraron a la casa, sus hijas, su familia, en paños menores, y le dieron para allá, y grabando. O sea, de ese sí abusaron. De ese sí realmente abusaron. Y yo no vi a Diario Libre escribiendo sobre eso. ¿Por qué escribe Diario Libre? ¿Por qué escriben? ¿Por qué lo defienden muchos comunicadores a Hugo Veras? Porque es uno de ellos, en el sentido de que es uno que tiene ascendencia. Es uno que tiene ascendencia, es un empresario, es un tipo que viene de la clase media. Hay que defenderlo. Hay que defender a Hugo Veras. Es de la familia. Es como de la familia. ¿Me doy a entender? Es como de la familia por la ascendencia que tiene ese diario ahora mismo. Entonces, a mí no me sorprende. A mí no me sorprende absolutamente nada. Pero es de eso que se está hablando ahora. Es de, este hombre va para su casa, pero con medidas de coerción, prisión domiciliaria, o grillete, que no es lo mismo con lo que estamos hablando hace un par de días. Si no hay orden de arresto, hablamos de posibilidad de ley 1-24. Y te dije, o habrá entonces necesidad de defender a Hugo Veras en el cómo. Sí. Pero, pero si había orden de arresto, si había orden de cateo, orden de allanamiento. Por un juez. Como un juez. Y firmado por un juez. No, y además. El abogado no tiene que estar ahí. Eran dos elementos que nos escandalizaban. El hecho de que no habría una orden de un juez. Y el hecho de que la, de que no le permitieron ser asistido en un allanamiento por sus abogados. Que eso, tendríamos que confirmarlo con uno de nuestros abogados. Exacto. Lo que pasa es que tú sabes. Más Castro, alguien. Sí, sí, alguien, alguien, alguien así. Porque, bueno, recuerda que donde hay dos abogados, hay 150 opiniones diferentes. No, pero ahí no puede haber. Pero hay que tratar de. Ahí no puede. No debería, no debería. No, porque vamos. No debería. En un allanamiento, a quien tú vas a allanar, ¿tiene el derecho de estar asistido por un abogado? ¿Sí o no? Eso tiene que estar claro. Pero vámonos a lo práctico. Y la Bola Costa dice que sí. Vamos a lo práctico. En película, ¿tú has visto eso? No, es que. Cuando hay orden de allanamiento. A Post Daddy. A Post Daddy. Se le tiraron. Lo sacaron. El abogado no estaba ahí. ¿Dónde estaba el abogado? El sentido común. El sentido común te dice que no. Que uno puede estar convirtiendo una falencia, una falencia. Tú y yo no somos abogados, pero bueno. Pero Laura Costa es una abogada prestigiada. Pero sabe litigar. Pero mentira sí, de esa forma. El tema de litigar, el tema, pero mira. Estamos viviendo en otro país porque. Claro, ella dijo eso, pero recuerda, pero vamos al hecho. ¿Qué ella dijo? Ah, no, no. El abogado no me mostró. Hugo, Hugo le dijo, mira, enséñale la ola. No, ahí ella no pudo. Ahí ella tuvo que manejarse. Pero yo digo en lo otro. Y ella insistió en eso y también el otro abogado, Luis Rivas, insistió en que no lo dejaron ser asistido por nosotros en este allanamiento. Eso es una violación a sus derechos. Claro, es que ellos tienen que decir ese tipo de cosas. Maracayo, es así, así que se litiga. Ah, por cierto, otro. Sí, pero es que la asistencia de un abogado se puede permitir o no. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? O sea, la asistencia de un abogado la puede autorizar o no. No, pero ellos están diciendo que es un derecho. El ministerio público cuando tiene la orden. Si un ministerio público quiere, bueno, está bien, Ben. Pero si no quiero, tampoco. Bien. Y quizás la orden que tuvo ese fiscal es que no le dé paso a Laura Costa, no le dé paso a Luis Rivas, nada. Bien. Otra cosa que estuve analizando en foco público y es el hecho de que ese abogado, Luis Rivas, que fue el primer abogado que en el allanamiento la prensa lo entrevistó y fue el primero que dijo que se le están llorando los derechos a Hugo Vera porque no dejaron que él lo asistiera como su abogado. Ese señor fue el que defendió a la empresa de Carlos Zavala y representó a Carlos Zavala en la demanda contra el Intran. Y ahora es abogado de Hugo. Y ahora es abogado de Hugo. Después, primero que lo enfrenta y que lo acusa, ahora es abogado de Hugo. Gana la sentencia, gana la sentencia, o sea, ganan, tienen ganancia de causa y se ralentizó muchísimo para ejecutarse la sentencia. No, para mostrarla. Para mostrarla. Sí, para mostrarla. Para mostrarla que es peor. O sea, para mostrarse a su cliente. Y de repente salda con esto. Y tú puedes decir que es una falta de ética, pero no, no solamente de ética, porque si estamos hablando de otro caso diferente, no es que es el mismo caso, caso Intran. Para mostrarme que yo gané el diablo. Pero Dios mío. Y entonces él se muestra en la cámara, porque quédate bajo perfil, porque tú sabes que tú no puedes salir, porque tú sabes que tú... ¿Qué es lo que se puede interpretar con eso? De que el hombre fue un infiltrado. Pareciera que fue un infiltrado. En el caso de, en la causa de Carlos Zavala, le infiltraron a esa gente allí, ese abogado. Lo que puede parecer. Y quien hace ese tipo de cosas es el poder. Sí. Porque paga más. El poder paga más que Carlos Zavala y Caps. Bueno, quien me ha decepcionado, señores, a mí es Guillermo Gómez. ¿Cómo va a ser? Pero claro, porque Guillermo Gómez, que tiene una trayectoria y una leyenda ya construida, que es el hombre que más información tiene y intocable. Él tiene más información que las cámaras de Arumundo. Yo dije, si agarran, si tocan a Jochi, se prenden candelas esto. A Jochi está preso. Y Guillermo Gómez lo que salta diciendo es lo mismo que dijo Hugo, culpando a un funcionario. Sí, Luis Soto. Y alabando al presidente de la república. Bueno, pero es que le está dando, abriendo la puerta. No, me decepcionó. Abriendo la puerta a la negociación. Me decepcionó. Acuérdate que él abrió, él dio un avance. Es como decirte, mira, no te pierdas en el capítulo de hoy de, él adelantó su capítulo de Aeromundo jueves con Daniel Cántara. Sí. Para el domingo. Sí, sí. Hay muchos días, hay 72 horas ahí, para ver cómo le van a tratar al muchacho. Porque al final del día es eso, cómo le van a tratar al muchacho. Finalmente, quiero decir que el señor Carlos Pimentel nuevamente decepciona. Nuevamente decepciona porque en las declaraciones que da, dice que, ah, pero nosotros cinco veces advertimos sobre el contrato. Cinco, Dios mío. Y anulamos el contrato. Y que sí o qué. Pero no hay problema. Me pueden llamar cuando sea, cuando haya juicio, que tenemos más informaciones. ¿Cómo que tú tienes más informaciones que da? O sea, tú tienes más informaciones. ¿En serio? O sea, tú ocultas cosas. Sí, se va a dar luz. A mí me dio risa. O sea, yo me estoy riendo porque dije, no, no, pero no, pero ¿cómo que tú tienes más cosas que decir? Sí. ¿Qué más cosas que decir? Ese maldito contrato se otorgó. Y a ti te lo informaron que eso estaba bañado en junio, antes de firmar, antes de aprobar el contrato. Y tú con tu cara limpia estás diciendo que tienes más detalles. Tú eras tu noticiero. Tú eres director de compra y contrataciones. ¿Qué es lo que tú me estás hablando, men? ¿En serio? Bueno, pero ese sí tiene un poco. ¿Tiene más informaciones que da Maracayo? O sea, él ocultó cosas. Ahora ese sí tiene información, Edwin. Ese sí tiene información. ¿Ese tiene información? Ese sí. Ese no es. O sea, ese tiene más información que... ¿Más que Guillermo Gómez? Sí, señor. A ese tú no lo vas a ver. Ah, pues vamos a tener que recoger lo que estamos diciendo aquí de Carlos Pimentel, Maracayo. Nosotros vamos a tener que usar BBB. Tienes que hacer este programa. ¿Tú sabes de dónde? No sé. Hablase con el... ¿Cómo se llama? El de Telegram. Sí. Con el de Bradbury. Hay que volver a los Bradbury como está Linares con Bradbury. Con un Bradbury. O habrá que... Nada. Ahí sé donde Edward Snowden. Bueno. Busca, busca, busca el brazo protector de Putin. Maracayo. Esta es la quinta pata. José Maracayo, Ben Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle me gusta para seguir creciendo y, por supuesto, compartir. También estamos en Win TVO para el Gran Santo Domingo. Eso es Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión. Y también nos vemos en una amplia red de canales de cable del Cibao Central.